Y que hace el gobierno para ayudar al campesino Solo acordarse de ellos cada que hay cambio de gobierno Y no se agüiten paisanos ¡Suscríbete al canal! Saludamos a toda la gente que se dedica a la bellísima labor del campo Allá para mis paisanos radicados en los Estados Unidos Y en diferentes partes de la República Mexicana y en Seleganas Un líder no es aquel que ve por sus propios intereses Sino aquel que ve por su pueblo ¡De ánimo paisano! Y nos vamos bailando Hasta San Marcos, Loma, Ñucoá Santa Cruz de Undaco Saludando al gran amigo